Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, hoy os traigo la fragancia más buscada La fragancia con más hype porque es muy difícil de conseguir A mí me ha volado literalmente en la cabeza Y es Baby Cat de Yves Saint Laurent Bueno, yo esta fragancia la descubrí por mi hermanita de cariños Enseñó la botellita, es que es brutal Bueno, después entraré Yo esta fragancia la descubrí por Cecilia Rubio Porque me dijo Hermanito, tienes que conseguir esta fragancia José del canal Mr. Nietzsche Parfum Pues la ha sacado varias veces en su canal Diciendo que era una fragancia con una vainilla exquisita Mi hermanita de cariño, pues ya Cecilia me dijo Carlos, tienes que conseguirla Y yo la he conseguido en la web de Yves Saint Laurent Es verdad que no sé por qué No sé por qué es una fragancia que todo el mundo Estás viendo mensajes en... Dedicándose al mercado europeo O hablando sobre el mercado de fuera Diciendo que es una fragancia Que es que o está discontinuada O que cuesta de conseguir O que salió pues para un mercado determinado Bueno, ni idea Yo la verdad es que sí que la he podido conseguir En el website de Yves Saint Laurent Pero no hay Ahora no Ahora lo acabo de mirar Yo cuando ya lo estuve mirando Solo había la versión grande Y tenéis versión Me parece que es de 75 Y después luego esta versión Que es de 100 O de 125 Ahora no me acuerdo De 125 mililitros Están las dos Esta estaba por 150 euros Y creo que también en el Corte Inglés La podéis encontrar en las secciones O en los Corte Inglés Donde tenéis la perfumería exclusiva De Yves Saint Laurent Pero a un precio un poquito más alto Bueno, yo en este vídeo Además de reseñar la fragancia También la compararé Con dos aromas Que dicen que se parecen bastante Esta fragancia está hecha por Dominique Rupion Pero curiosamente Curiosamente Dominique Rupion Para Laboratorio Olfativo Hice una fragancia el año pasado Que es esta de aquí Estoy con la caja que la estoy medio cerrando Porque la tenía abierta Es Vanagloria Que yo la tengo aquí Ahora os explicaré un poquito Del tema este Y también la compararé Con Rosendo Mateo Número 5 Porque también dicen Que tiene un parecido Venga, empezamos primero Por Baby Cat Y os voy contando La caja es de estas Que se abre hacia arriba A mí no me gusta nada No me gusta nada Porque es la típica caja Que la tienes puesta La coges Se te desparrama Es verdad Yo este tipo de cajas así A mí no me gustan No me gustan nada Lo digo yo ya muchas veces Y sí, es una caja dura Está bien Pero no No me gusta a mí El tipo este de caja No me gusta Que después luego La base esta Pues queda muy chulo Pues si la tienes Pues expuesta O lo que sea Pero yo en mi caso Estas cajas No, no No me gustan nada Vamos a la botellita Porque la botellita Es, bueno Una botella Una señora botella Está muy bien Rasgos como muy minimalistas Con la etiquetita aquí De la fragancia Y después Un tapón imantado Pero Está bien hecho O sea Cuando veis la calidad De los detalles Todo, todo, todo Está perfecto Es una presentación Pues muy, 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 muy buena Además Estamos hablando Que son 150 euros 125 mililitros Nos estamos ya yendo A lo que serían Fragancias Que de aroma Son incluso Hasta mejores Porque esta fragancia Es una brutalidad Mejores que Fragancias Muchísimo, muchísimo Más caras De fragancias Nicho Que están por ahí Pues son unos precios Bastante más altos Y esta fragancia Para mí Es Bueno, ahora os cuento Buah Es que es increíble Cuando leis directamente Os va a recordar Os va a recordar Enseguida Para todos aquellos Que habéis probado La de Rosendo Mateo Número 5 Este vial Lo tengo de José de Mr. Niche Parfum Que me lo mandó Os lo dejo por aquí Y esta fragancia Es una fragancia Que es muy característica Es una fragancia Que Ha tenido Pues bastante éxito Como una fragancia Sexy Diferente Con una vainilla Un poco especial A mí Es una fragancia Que Tampoco me despertó Tanto Es una fragancia curiosa Tengo que reconocer Que es una fragancia Que está bien Pero tanto como yo Para después Me ha pasado O sea Aquello que dices Ostras Me voy a volver loco Para conseguir la botella No No me ha pasado Así como con otras fragancias Ya lo habéis visto Pues cuando me gusta algo Pues enseguida lo persigo Me encanta Con esta siempre digo No es que no me des No es que no me guste O sea Me gusta Pero que no me ha vuelto loco No han sido aquellas Que digo Bueno Siempre dices Ya la compraré Ya la compraré Pero siempre tengo cosas Que Tengo cosas delante Que Que sí Que pienso Pues las compraré primero Me voy a atomizar Baby Cat Yo esta fragancia La he llevado ya Para En el trabajo Ayer la usé Para salir por la noche Es Espectacular Espectacular Me la voy a atomizar aquí Y Con esta Nada de dos Una Es que es espectacular Es una vainilla Pero vais a ver Que es muy especiada Arranca muy especiada Tiene notas de pimienta La vainilla es un poquito Un poquito más Un poquito incluso Hasta un poco como salvaje Es una fragancia Que Vais a ver Si por ejemplo Conocéis ya Lo que os comentaba Conocéis esta fragancia La de Rosendo Mateo Número 5 Os va a recordar Se parecen tanto No, no Tampoco es que se parezcan Pero si que vais a reconocer El aroma De De esta fragancia De Rosendo Mateo 5 Me la voy a atomizar aquí Dos Uno y medio Y si Tienen esto Que comparten Mucho más Mucho más Mucho 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 más oscura La fragancia de Baby Cat Pero mucho más oscura Es mucho más potente Al menos En esta parte Como también Como inciensada Ahumada que tiene Es bestia Son aquellas Que cuando las atomizas O sea Enseguida Vais a Vais a acaparar la atención En cambio Rosendo Mateo 5 Es como más ligera En ese sentido Tiene un punto Dicen floral Yo lo encuentro Un punto Como si fuese Un aroma Como a goma La goma De las muñecas O sea Las muñecas Que tienen Este aroma Como a goma A mi siempre Me ha dado Esa sensación La fragancia De Rosendo Mateo 5 Y esto Lo tiene un poquito La de Baby Cat Ya os digo Que tienen Eso que parece Como que Tienen un puntito En común Pero ¿Qué pasa con esta De Vanagloria De laboratorio olfativo? Bueno Esto es una preciosidad Yo cuando Soy muy fan De laboratorio olfativo Ya os he comentado Más de una vez Que yo cuando descubrí Estas fragancias Me impactaron muchísimo También porque Se encuentran a precios Muy bajos Para ser fragancias nicho Y La verdad A un precio O sea Muy bajo Realmente Estamos hablando De ciento y poco euros Pero ciento y abajo Y tienen unas calidades Espectaculares Pero calidades espectaculares De verdad Es una pasada Hay laboratorios Las botellitas Son muy sencillitas También Tenemos El tapón Que no es imantado Pero pesa Un mogollón Me encantan Esos tapones Que encajan A la perfección Y después Luego pues tienen Ese peso Además Es que pesa También la botella Y aquí nos encontramos Con una creación También pues De Dominic Rupion Donde destacaban Lo que era O lo que quería hacer Dominic Rupion Aquí Era un homenaje A la vainilla Pero en múltiples facetas Esta me la voy a atomizar Aquí arriba Dos Y hago dos Porque fijaos La atomización Es de nebulosa Me encantan Estos atomizadores Guau 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 A ver Yo A mí me encanta La de La de Babycat Me encantó Yo a la primera vez Que la olí Dije Menudo perfume Menudo perfume Menudo perfume Pero os tengo que reconocer Yo De verdad O sea Os tengo que reconocer Que la salida De Vanagloria Me encanta Muchísimo más Cuando me refiero A muchísimo más Tampoco es aquello Porque ya os digo Que esta es muy buena Muy buena Pero Me inclino más Por la salida De Vanagloria Lo que hay aquí La combinación De notas Que puedes encontrar Aquí Aquí lo que vais a notar Es Ya os digo Que es la vainilla Especiada Un punto ahumado Algo potente Esta es la primera reacción Que vais a tener con esto Que es una reacción De aquellas bestias Pero En cambio Con esta No vais a tener Una reacción De Guau Que pasada de fragancia Como pega No Esto es Como si estuvieseis oliendo No sé 20 notas juntas A la vez Pero Que las podéis reconocer Es una cosa Muy rara Por eso Es una experiencia En ese sentido Porque vais a ver Múltiples Yo creo que os vuela Un poco la cabeza Por eso Porque No vais a reconocer Dos aromas Tres aromas Cuatro aromas Sino vais a reconocer Y todo a la vez Y todo mezclado Pero todo separado Es una pasada La experiencia De Vanagloria Al menos a mi Me encanta Yo os digo que vais a encontrar Parte floral Parte ahumada Parte animálica Parte incluso hasta Como cítrica Vais a encontrar La parte dulce La vainilla Pero todo Todo como si estuviese Conjugando a la vez Es como una nube Que te ataca Y que te envuelve Es algo como Muy extraño Con Vanagloria Si comparamos Vamos a ver Que sí que también Tiene ese rollo De la misma fragancia Por eso las comparan Pero Está mucho más ahumada Podríamos decir Que Vanagloria Sería como Una eau de parfum Para que os hagáis una idea Y de la misma casa Si hubiesen sacado Un flanker De Vanagloria Sería esta Que sería Baby Cat Que sería como La parfum Pero una parfum No de las de ahora Sino una señora parfum Una señora eau de toilette O sea Una señora eau de parfum Y una señora parfum Si comparamos las tres Yo creo que para mí Para mí La que se queda más Rezagada Es la de Rosendo Mateo 5 No es que esté mal De verdad que ya os digo Que no es que esté mal Pero sí Al menos para mi gusto Cuando las comparas Directamente con las otras Esta es un poco más lineal Es una fragancia Que Bueno Está ahí Arranca con este Con este punto gomoso Pero yo creo que le falta Sobre todo A ver Si estáis oliendo Esta fragancia a solas No Pero cuando después Luego oléis Estas dos Pues claro Hay una diferencia Abismal O sea Yo creo que Y son diferentes O sea Aquellos Rosendo Mateo Esto es Dominic Rupión Aquí podemos más comparar Estas dos Pero sobre todo por eso Porque es el mismo perfumista Y curiosamente Es lo que hablaba El otro día Del tema de las equivalencias O bueno En el vídeo de las equivalencias Cuando hablábamos De las similitudes Entre fragancias Pues lanzadas por un mismo perfumista Y aquí estamos hablando De diferentes casas O sea Es el mismo perfumista Que ha cogido Pues una composición Y después luego Podemos decir Que la La mejorado Pues no sabría deciros Porque ya os digo Que las dos son buenísimas Yo primero Descubrí esta Y después cuando Precisamente Como tenía que ir A las Santa Eulalia A la del Paseo de Gracia A la tienda de ropa Tienen pues Perfumería Nicho Y como sabía Que tenían Vanagloria Pues pensé Bueno Si se parecen mucho Pues a lo mejor Tampoco la voy a comprar Pero ya os digo Que cuando probé Vanagloria Fue Dios Esto que es Es redundante Tener las dos Para nada Para nada Para nada Ya os digo Que pueden ser Tienen O recuerdan O recuerdan A cosas Pero las ha llevado Dominic Rupión Las ha llevado A sitios diferentes Y hay momentos En los que puede Hasta incluso Con la de Rosendo Mateo Os pueden Podéis decir Wow Me recuerda Cuando las comparamos Directamente en pie Las tres Podemos ver Las enormes diferencias Entre las tres Pero Vanagloria Y La de Baby Cat Buah Perfumazos Perfumazos Además estamos hablando De las dos Con precios Económicos Entre comillas Si hablamos De este tipo De perfumes Situaciones Donde podemos Llevarlas Bueno Aquí es Fragancia Que queráis usar Para hechizar Esto Esto Es que No hay mejor manera De usar esta fragancia Ya un día os hablaré De Vanagloria Con más profundidad Hoy pues Vamos a acabar Con Baby Cat Esta fragancia Tiene una duración Además Además De que el aroma Es completamente Espectacular Tiene una duración Inmensa Inmensa Estamos hablando De unas proyecciones Que son Bastante importantes Pero lo que destaca Aquí es La duración No os penséis Tampoco De que Decís Bueno Pues son las típicas Estas que duran Pero que después Luego pues pasan A ras de piel No proyectan No Es una fragancia Que proyecta bien Una fragancia Que vais a notar O sea Todas las personas Que están alrededor Van a notar Que ibais Esta fragancia Además Yo ayer la llevaba También Pues lo típico Que te atomizas Pues en la ropa En la americana Y cada vez Pues que Te movías Bueno Creas un espectáculo Con esta fragancia No es molesta Otra de las cosas Que también me gusta De esta fragancia Es que No es de aquellas Que son Tipo Beast Mode Que cuando te las pones Dices Uff Me tengo que controlar Mucho con las atomizaciones Porque Cuidado Porque esto Lo estoy irradiando ¿No? The Moon The Moon Por ejemplo Es así The Moon Yo tengo que vigilar Por ejemplo Cuando me atomizo En el coche Bueno Antes me atomizo En casa Después luego Vamos en coche Pues a cualquier sitio Tengo que vigilar mucho Porque si no El coche Al final tienes que abrir Las ventanillas Porque te agobia Con esta no Vais a tener Esta sensación De que estáis oliendo Muy bien Pero sin tener Aquel sofoco A ver Tampoco os paséis Atomizándo Pero Con esta Pues yo me atomice Mucho más Que The Moon Y no tuve Esa sensación De que estás Agobiando a la gente Pero se nota Es una fragancia Que se nota Ahora En duración O sea Esto es una bomba Atómica En duración Esta es una fragancia Que al menos En mi piel Y yo tengo una buena piel Es verdad Pero Se acaba Cuando te tienes que duchar Y además Después luego te duchas Y aún te queda Ese pequeño residual Aún rascando Aquello De limpiando bien Porque tienes que hacer A lo mejor Más pruebas Pero siempre te queda Aquel residual Que tienes Que es esa parte Como de vainilla Como ahumadita Se te queda Aquello pegadísimo Es una pasada En cuanto a duración Yo creo que el récord Está Creo que eran 16 horas Hasta que tuve que ducharme La otra vez También no sé Si fueron 12 horas Hasta que después Luego tuve que Me tuve que duchar Pero Yo creo que esta fragancia Te podía aguantar Tranquilamente 24 horas Yo que sé Lo que le eches Porque son de aquellas Que se pegan Esto es una de las cosas Muy buenas Que últimamente Pues íbamos diciendo Que hay perfumes Pues que no duran Que hacen Pues unos perfumes Que son penosos Y gracias Gracias O Dominique Rupion Gracias Pues a Yves Saint Laurent En este caso Pues por tener esta fragancia Porque esto es Una puñetera maravilla Engancha 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 Súper adictiva Yo no sé Qué está pasando Con esta fragancia No sé si la van a retirar No sé si está descontinuada No sé si es que ha habido Rotura de stock Y la van a volver a adelantar Es que no tengo ni idea Vi en el vídeo De 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 Mister Nietzsche Parfum Que ponía Que Que la iban a descontinuar También lo he visto En Fragantica Que la gente también estaba diciendo Que si la iban a descontinuar Que en En algunos países Ya ni estaba No sé Es una fragancia nueva No tengo ni idea Por qué Hacen estas cosas Que después luego Dices Si esto es buenísimo Es buenísimo Esto no lo retiráis En la vida Por favor Son de las que te quedarías Todo el día oliendo Súper 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 Recomendable Muy unisex Esto es completamente unisex Lo podéis llevar chicas Lo podéis llevar chicos Tema de edades Yo creo que lo puede llevar Todo el mundo Es una fragancia Cuidado Cuidado Para las personas Para las personas Que no os gusten Especiadas No os gusten Inciensadas Porque aquí vais a notar Esta vainilla Es Inciensada Después luego va perdiendo Esta parte Tan bestia Que tiene en la salida Después luego Pues poco a poco Va quedando Una vainilla Más Más tipo gourmand No tan bestia Porque es una Es un inciensado Bestia Luego va quedando Pues más Digamos que pasa A la parte Como un poquito Más gourmand Me parece espectacular Lo digo Lo reafirmo Lo redigo No sé Que queréis Que diga más Súper recomendable Para que la compréis Si veis que esto Pues la podéis comprar Porque si Creo que me parece Que las lanzan Después luego la retiran Es que no sé Ya os digo que no tengo Ni idea si es rotura de stock O si la veis por ahí Donde sea Y ta por ella Pues muy bien chicos y chicas Dejadme en los comentarios También si habéis escuchado Algo de lo que va a pasar Con Baby Cat Si la habéis probado Si habéis probado también Vanagloria O Rosendo Mateo Número 5 Y nada Si os ha gustado el vídeo Por favor suscribiros Para darle apoyo al canal Dadme un like Activa la campanita Para recibir las notificaciones De los vídeos Y nos vemos en la próxima reseña Bueno Para final Marvel Os estoy preparando Tal y como me habéis pedido Ya bastantes En bastantes vídeos En bastantes comentarios Que os prepare Pues un top De fragancias De perfume Parlor No sé aún Si va a hacer Pues bueno Lo típico De algún top 10 De las mejores O fragancias Pues para Que son más cálidas No sé Ya se me ocurrirá Me dejáis también En los comentarios Si lo que os pase por la cabeza Y a lo mejor Pues también me dais ideas También Bueno Casi siempre lo que me dejáis Pues siempre estoy dando vueltas Y me ayuda bastante Así que nada Chicos y chicas Que acabéis de pasar Un buen domingo Y muchos besotes Nos vemos en un próximo vídeo Chao ¡Gracias!